Doctora, señora jueza, ahí le envié con el comisario escopeta las pruebas de que yo he sido un buen padre todo este tiempo y merezco la custodia de mi hijo Platanito que tanto me ama Él no puede vivir sin mí y yo sin él Platanito Julián Platanito Andrés se llama, Platanito Andrés se llama, Platanito Andrés, sí Orden, orden, orden en la corte Aquí Orden Esperen Jota Jota Si este video llega a 200.000 likes voy a pelear la custodia de los conejitos No Caso medio cerrado Por la doctora Caro María Polo Una escritora mexicana llamada Soraya Montenegro dijo una vez No pongas los ojos en él y los pusiste ¿Qué quiere decir eso Soraya? Cordial saludo, sean todos bienvenidos a Caso medio cerrado Yo soy la doctora Caro María Polo Y el día de hoy, señor director, que pasen los litigantes Dejemos bien en claro que soy su padre Y que solo puedo decir que esto ha sido algo muy doloroso para mí Me duele el cocoro desde que han alejado a mi hijo de mí Espero que la doctora Caro tome la decisión correcta Yo no sé qué estoy haciendo en este programa No entiendo la demanda de YOLO Porque Platanito no está en juego Platanito es mío y ya ¿Ok? No entiendo qué hago yo en este programa Estamos de regreso y el día de hoy el demandante es el capitán del ejército YOLO Troll El señor YOLO Troll ¿Qué tiene para decir, señor YOLO? Explique su demanda Doctora Caro María Polo Yo lo que no entiendo es que... ¡Cállese, señorita! Estamos escuchando al demandante, ¿vale? Él no tiene que explicar por qué está aquí Por qué quiere meterle a usted una demanda Porque él está exigiendo la custodia de su hijo perruno Así que que él lo explique con sus palabras suyas de él Doctora Caro María Polo Yo solo vengo a poner esta demanda Porque me han tratado de quitar al hijo de mis entrañas Pero si yo soy la mamá ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! Que él muestre las pruebas que trajo Muestre la producción, la prueba La prueba Aquí no hay producción, doctora María Polo El comisario Escopeta el día de hoy nos está acompañando Hoy en esta Robinson, mi guardaespaldas Está el señor comisario Escopeta Vamos a verlo Doctora, señora jueza Ahí le envié con el comisario Escopeta las pruebas De que yo he sido un buen padre todo este tiempo Y merezco la custodia de mi hijo Platanito que tanto me ama Él no puede vivir sin mí y yo sin él Yo extraño mucho a sus ladridos todos los días En la casa de yo la aventura Hasta que ella me lo quito de mis manos Ya me encarroné Pero como yo te lo voy a quitar si tú me lo regalaste ¿Verdad, Platanito? Tú estás feliz con tu mamá ¿Qué te tienes? ¡Cállese! ¡Cállese! Esta es la corte de Caro María Polo Y Caro María Polo dice cuando habla la gente aquí, ¿vale? Silencio, abogado Producción se ha encargado de hacerme llegar las pruebas de la foto del señor Yolotron con su hijo En la primera foto lo podemos ver con su hijo Yo veo una relación bastante estable Aquí está él, está su hijo Se nota que lo quiere mucho, ¿eh? Doctora María Polo, como puede ver en esa evidencia Estoy yo solito cargando a mi hijo porque no tiene madre al parecer ¿Qué solito? Es una madre mala Esa foto él salía por los tres y me recortaste Claro que no, esa foto no está en Instagram Sí Mirada por el estilo Está en tu Instagram No, no está Sí No puede comprobar Me quieren quitar a mi hijo Y él mía, mami, él está aquí Es porque estoy yo Si yo me voy para allá seguramente él se va conmigo Ay, mírala como llora En la segunda foto Te lo voy a enseñar acá Yo siempre he querido ir a este lugar Pero de Cuba, de donde yo vengo No tenemos los recursos No me juntas tu vida, crack Acá tenemos al señor Yolotron Está en un parque de Disney Con su hijo Platanito Y está solo una vez más Está solo Véalo, comisario Escopeta Véalo Está solo ¿Qué tiene para decir, señora María? Objeción, objeción Esa foto es totalmente falsa Platanito ni siquiera ha salido de Colombia Nunca la llevaste ni a Disney ni a ninguna Por favor Déjate estar poniendo pruebas falsas No fue a Disney ni siquiera Lo llevé a Orlando, Florida A la parte de Universal Studios Que mentira Que mentira Platanito nunca ha ido a la playa Platanito siempre ha estado aquí Sí, yo lo monté en la montaña rusa ¿Cierto? Platanito Sí, dijo que sí Definitivamente esto es una demanda muy difícil Porque aquí tenemos otra evidencia Donde se ve al señor Yolotron En una playa muy bonita Muy hermosa Que no es de Cuba Muy hermosa Miren como él está paseando con su hijo Solo una vez más Platanito nunca ha ido a la playa Eso obviamente que es un montaje Él no conoce el mar O sea Por favor Sí, por tu culpa Porque tú nunca lo has llevado Yo lo llevé a Los Cabos Y lo llevé a las mejores islas de Cancún Nunca ha salido de aquí De mi lado Él siempre ha estado conmigo ¿Cómo no? Bueno, yo no sé lo que pasa aquí Ni lo que pasa allá Pero a las pruebas me remito Comisario Copeta Observe Observe Aquí está él en la playa con su hijo A ver doctora Esto me parece muy sospechoso Porque este hombre no se cambia ropa nunca Y está en la misma foto Bueno, el viaje le ha salido caro Tiene que usar un solo traje ropa La lavandería, la cosa Están igualitos Detrás de vos le podría esa ropa Qué asco Lo que pasa es que No me baño muy seguido A mí me parece que en esa foto La hizo montar en Yamil Silencio señorita No sé quién es ese señor Que usted está mencionando Pero yo no lo veo aquí en la corte Hey, lo dudo Yo jamás sería capaz de pagar la Yamil Para que hiciera un montaje No, no, chico Estamos en la corte Calma Lléveselo, lléveselo Por prueba falsa Dáyese señor El comisario comenta Al próximo que vuelva a pelear Usted sabe Se lo clava con la esposa Mil disculpas señora Doctora Apolo María Es que es un animal Él no se comporta Él cree pruebas falsas Señor, usted no puede decir Que yo no soy un animal ¿Qué le pasa? Esto es una corte Respeta para que lo respete Bueno, pero si Silencio Silencio Comisario Comisario, dame el favor Que le pase a esta gente Pido perdón Señor, yo a usted lo veo muy lento Aquí la producción me dice Que tenemos que averiguar un poco más Sobre su relación de padre e hijo Con su perrito perruno Platanito Cuéntenos acerca de eso ¿Qué tiene que decirnos? Platanito Habla Dile la verdad Me preguntaron a mí Yo solo puedo decir que El Platanito es mi hijo Yo lo parí con sangre Yo lo parí Yo lo di a los ¿Lo parió? Un 20 de marzo Del año Ni siquiera sabes Cuándo nació Claro que sí Claro que sí Yo sé cuándo nació Nació un 20 de marzo Nació en abril Sí ¿Y qué pruebas quieres para eso? ¡Ah! A las pruebas me revito Buscaré las pruebas Señora doctora Caballero Esto cada vez se pone más difícil La demandada Mariana Nazaret Va a ir a buscar sus pruebas Nunca se presentó esta mujer Nunca ha venido una corte ella Mariana Nazaret vino a buscar las pruebas Va a buscar las pruebas El acta de vencimiento Comisario escopeta las pruebas Aquí tiene las pruebas Bueno Vamos a ver las pruebas No nos riamos antes de tiempos Ya las vamos a evaluar Primero vamos a proseguir Con el primer testigo De nuestro demandante Que por generación Te digo El testigo del señor Yolo Caballero señor Perolindo Diga su nombre Y explíquenos Su testimonio Bueno yo soy Nando Y tengo cosas que hacer wey O sea ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué te están demandando Yolo? Tienes que apoyarme calamardo Me quieren quitar a mi hijo Por el amor de Dios Da un buen testimonio Apóyame Cállese señor Usted no puede interrumpirlo a él Así la pregunte cosa Tiene que dejarlo en visto Nando Señor Nando ¿Es su nombre? Sí Nando Señor Nando No pinche no al flow ¿Qué mamada? Queremos que usted nos explique Pero que primero cure Bajo juramento jurado Que usted va a decir aquí La verdad La verdad Y repito Únicamente la verdad De las verdades Trambólico Con la carrita también Hay que jurarlo Ajá ya Si lo juro Lo que sea Obviamente yo siempre digo La verdad Sí Es verdad Ok señor Nando Queremos que usted nos explique ¿Cómo ve usted la relación De su hermano El señor Yolo Capistán Flow Con su hijo Perruno Platanito José? No buenísimo O sea Yolo siempre está pendiente Del pedrito Es muy buen padre O sea Es el padre Que todo perro quisiera tenerlo Si yo fuera un perro Me gustaría que Yolo fuera mi papá Bueno No aparece uno Y el más peor del mundo Por cierto Señor Yolo Su hermano aquí presente Asegura que usted es responsable Y que por eso usted Entonces mi marino Debe tener la custodia Del hijo perruno Eh Usted Como demandante Es capaz de afirmar Afirmativamente Esa afirmación Correcto Esa es afirmativa Yo pienso que Sinceramente Mariana no merece La custodia De mi hijo Es una pésima madre Y el otro día Hizo que le diera Diarrea y vómito Diarrea y vómito Maltrato Cargos penales En este país Ahora si se va a ir A la cárcel Señora doctora Caro Polo Le voy a decir la verdad La verdad es que Mi hijo se enfermó Porque este señor De las comidas escondidas Yo le doy Una dieta balanceada Verduras Pollito Proteína Vegetales Algo que a él Lo haga sentir bien Le dé energía Y potencia Y crezca Muy saludable Pero a él le da cosa Sin mi supervisión Y yo Es mentira Es mentira eso Y yo tuve que pagar La clínica De la hospitalización De Platanito En la clínica Así que que lo diga Aquí el testigo presente Que tiene usted Que decir acerca De eso Señor Nando ¿Qué? ¿Qué clase de testigo Es esto? ¿Qué clase de producción Es esta? ¡Hable señores! Sí, yo lo es el mejor Yo lo es El papá Se lo merece Mariana No sabe cuidar Platanito Porque una vez Platanito Me estaba Lamiéndole Y quién sabe Lo que yo Habré pisado ¿Eh? Qué asco De verdad Sí, Platanito Vean acá ¿Qué ocurre? Sí, lamentablemente Sí, pobrecito Mi pobre hijo Se pudo ver Intoxicado Lamiéndole esos pies Dios mío Quién sabe Que pueda tener esos pies Pero todo es culpa De Yolo Porque Yolo Le da comida secreta Es más ¿Cómo es el segundo Nombre de Platanito? A ver si lo sabes Por supuesto Como su padre Platanito Andrés ¿Qué Platanito Andrés? Ese no es su nombre Su nombre se lo puso Su padrino El payaso loco Ah, no El Platanito Julián No, esa fue una decisión Tuya Yo soy el padre Y digo que se llama Platanito Andrés Él se llama Platanito Julián ¿Qué? Platanito Julián Platanito Andrés ¿Qué se llama? Platanito Andrés Sí Orden 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 En la corte Orden ¿Qué le pasa a este testigo? Venga, intentamos abordar Está buenísimo Este meme Siéntese No 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 Esta es la corte ¿Y tú qué? Tú que te vas a sacar Tú el sueldo ¿Vale? Justificado Vamos, vamos Te sacamos Platanito Siéntete aquí Bueno Escuchando las declaraciones Y escuchando al testigo Del señor Capitán Yolo Flow Troll De los Yolitas Yolo Trolles Vamos ahora A escuchar las pruebas A leer las pruebas De la señorita Mariana Que bonita carpetita Se nota que es que era suyo Una mujer Le invierte dinero Sí, sí Yo soy una mujer Mamá de mí Porque él quiere todo Organizado Su vacuna Su medicina Le doy su medicina Su comida balanceada Todo Para que mi bebé sea El periodo más feliz Los baños Los cuidan Señora Cállese Que si no No puedo leer sus pruebas Además Pero esto es un recibo De acá Doctora Ese no es un recibo De acá Esa es toda la vacuna De mi bebé Capitán Encopeta Comisario Comisario Se me olvidó tu nombre Trabajamos juntos Doctora Por favor Cállese 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 señora Ahí está No entienden El significado De la palabra Cállese No hablar No lo sabía No lo sabía Aquí estamos viendo Producción Una mancha De orina Bien grande Que tiene este papel Que dice Que es el certificado De la vacuna Comisario Escopeta Evalúa la mancha Efectivamente Es orina Efectivamente Por acá tenemos La factura Dios mío Cinco mil dólares En comida Señor Te quiere matarte Niño Sobrealimentación Te manda Te manda Por sobrealimentación Por eso le dije Que le da diarrea Y vómito Otra vacuna Hay que revisar Esta vacuna Porque puede estar Sobremedicando Y por eso El perro puede estar Desvariando un poco Claro que no Él todavía es un bebé Necesita muchas vacunas Para hacer Doctora Pero no son vacunas De votos Se gasta todo el dinero En votos Para ella Y en vez de comprarle Pero a mí Yo no me pongo votos Ella le está poniendo Votos al perro Quiero saber Según la ley De protección animal De aquí De Colombia Si esto es legal No lo sé Tú dime Aquí tenemos Otro que le dé Más vacunas Esta señora Sobremedica Este perro Si ella lo quiere Todo drogado De verdad Eso es que Ay Dios mío Acá tenemos Platanito Canino Vieron que Ninguno se sabe El nombre Aquí dice Platanito Canino Lo pueden ver Lo pueden ver Ahí No veo Definitivamente Señor comisario Escopeta Vea la sobremedicación Que tiene este animal Yo creo que Debería dejar De consumir Esas medicinas Señoría Lo que digo No le deberían Dar tanta medicina Al señor Platanito Canino Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Pero como quieres Que no le da medicina Si ella lo enferma A mi pobre Me viene el avómito Diarrea Señora La enferma Usted Porque no se Calle la boca Cuando yo tengo Que hablar Aquí en esta corte Este animal Está dopado Está dopado Se le nota Que está dopado Ni siquiera Nadra Ni siquiera Habla Ahora vamos A recibir Al testigo De la demandada Señora Nazaret Que pase El animal Que digo Que pase El panda Gracias 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 ¿Qué le pasa A ese estupido? Ok Con este animal En la escena De aquí De la corte Yo le voy a agradecer Señor panda Aquí usted levante Su mano izquierda Yo quiero Al platanito Cállese Yo lo quiero Cállese Señor panda Levante la mano Usted jura decir La verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad Acerca del homicidio Perdón Acerca de la custodia Del señor Platanito Canino Le dame un fin De las manos Es que hay por fin Ok Siendo así Yo le agradezco Por favor Que usted explique Su defensa Para la señora Mariana Nazaret Estos dos Están peleando Innecesariamente Todo el mundo Sabe aquí Que yo soy El que merezco La custodia Pero ayúdenme A entender un poquito Yo sabía Que esto iba a pasar Él se quiere Quedar con mi hijo También Entonces son dos De los demandados No, no, no Un momento Yo solamente quiero decir Que Mariana Mariana es buena madre Su señoría Doctora Caropolo Mire Señor Doctora señorita Caromarina Por lo gracias Ya ya te voy Doctora señorita Caropolo Le quiero decir Que Mariana Es una buena madre Mariana Lo saca a pasear Bueno No lo saca a pasear Muy seguido Pensándolo bien Solamente Lo saca a pasear Dos veces Desde la que Lo llevo conociendo Todos los días Lo saca a pasear ¿O tú crees que Le hace pupudero? No arden en la sala Yo quisiera saber Si este animal Vino a defender O apoyar A su Atestiguada Bueno Y también quiero decirte Mariana Ha sido la única Que le ha recogido La caca a Platanito Además Me acuerdo Que Mariana Fue la única Que se preocupó Cuando llenó Toda la casa De caquita Si Mi hijo estaba enfermo Porque el señor Que está aquí Le dio comida Y de vida Y tengo pruebas De eso Le dio comida Y de vida Y mi bebé Bopitó Y hizo cucú Por toda la casa Y yo me tuve que parar Tempranito A limpiar toda la casa Hasta las escaleras Y tuve que mandarlas A lavar y todo Por favor Póngame las pruebas Producción Las pruebas Doctora Cara María Polo Eso es mentira Ese es un montaje Ese video Yo jamás le daría Ningún tipo de enfermedad A mi hijo Yo lo amo con todo Mi corazón Tengo más pruebas Estando mi bebé enfermo Con su barriguita Que se sentía mal Y le dolía mucho Y me duele Mi bandita Así me decía Platanito Lo agarró Y lo lanzó Por los aires Creyendo que Platanito iba a volar Y tengo las pruebas De eso Como que Platanito Le hablaba Yo creo que la domada Es ello Tengo las pruebas ¿Qué tiene que decir De esas pruebas Señor Yolo Troll Flow Ese video Si fue real Y mi hijo Pues sabe Abelía que inflai Abelía que tosicai Pero Eso puede serlo jugando Yo le doy tiempo De talidad A él Para que se divierta Y la verdad No quiero que me quiten A mi hijo Por favor No estrola todo lo que Quiere que me arrodille Que yo me arrodillo Por favor Por favor No me lo quite Por el amor de Dios Para impulsión Señoría Yo estoy de testigo En ese momento Cuando vi que YOLO Lo lanzó por el aire Su señoría YOLO pudo haberle quebrado Una pata Pobadito Silencio Silencio Una pregunta Señor Panda ¿Qué? Cuando lo lanzó por el aire ¿Qué había? ¿Dónde iba a caer el animal? Habían unas pullas Habían vidrios Silencio 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 Y Mariana Lograbo Que fue lo peor Yo lo estoy Hago como evidencia Eso es todo falso De falsedad Por eso es que Ninguno de los dos Debería quedarse Con platanito Ok Vamos a hacer La decisión del caso Por lo que yo puedo Observar en las pruebas Y usted también lo observó Señor comisario Escopeta Aquí el resumen Es que El señor capitán YOLOFLOW No sabe usar Photoshop Y la señora Mariana Nazaret Es adicta Al voto Al voto Yo nunca me he puesto voto Ay no Eso dijo más Bajo esta circunstancia A mí se me hace Un poco difícil Saber A quién le corresponde La custodia De este menor en cuestión Que por cierto Se ha quedado dormido En la sala Sí Ya es la hora De mi bebé De que no hay mañana De su cien Y tiene que dormir Aquí en la casa De yo la aventura Porque ahí Fue donde él nació No Él duerme con su mamá En su nuevo apartamento Y estoy muy feliz Doctora Calamaría Polo No puede apartar A Platanito De sus hermanos Ricky y Ramoncito Ese sería un sacrilegio Uno puede hacer eso Sí Ellos se aman Pero Ellos también son míos Así que en cualquier momento Me los llevo Y tú Lamentablemente Yo no lo puedo Abandona de hogar Otro cargo Que se le puede meter A usted Señora Mariana No, no, no Él puede visitar a Platanito Cuando quiera y eso Pero Platanito Se queda con su mamá ¡Presos! ¡Metan los presos a los dos! ¡A la boca! ¡Perderá la cabeza! Deje de reírse Señora Mariana Esto no es un juego Estamos hablando De la salud De la educación De la alimentación De su hijo Y usted lo está tomando Como un juego Es por eso Que he tomado La decisión del caso Bajo la ley Que me corresponde En el país de Colombia Bajo esta ley Yo le otorgo La custodia Absoluta ¡Aaah! Haga silencio Sáquelo Ahora Espóselo 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 Él también va preso No ¿Qué hace él? Él también va preso Espóselo Espóselo No, no Si me voy yo Te vas tú Lléveselo No es mi ficción No Se lo lleven Fuera Fuera de mi podio Fuera de mi sofá Pero ensucia Con sus pelos de animal Doctora Claro, marido ¿Cuál es el resultado? El resultado es Que yo le voy a otorgar La custodia absoluta Y a veces compartida A la señora Mariana Nazaret ¡Qué bien! El padre va a poder Visitar a su hijo Una hora A un ¿Cómo? El padre va a poder Visitar a su hijo Una hora Una vez al mes He dicho Caso medio cerrado No, 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 no No, 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 no Saluda a tu papá Te lo vas a ver poco No te pases de la raya No, 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 no Esperen J J Mariana, le pudiste haber ganado La custodia a platanito Pero faltan los dos conejos Voy a pelear por ellos No, esos conejitos también son míos ¿Qué tú haces aquí, abuelo? J Si este video llega a 200.000 likes Voy a pelear la custodia de los conejitos No, no, no Ya lo oyeron Si este video llega a 200.000 likes Vamos a tener otro caso aquí en Caso medio cerrado Respete para que lo respeten Eduquese lo más que pueda Vaya por el buen camino Y que Dios nos ampare He dicho Caso medio cerrado Ya no, Moni, mira, no Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo muy aventurero En Yolo Aventuras tú lo encontrarás Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrale quién eres al mundo entero Únete a nosotros, sea aventurero En Yolo Aventuras... ¡Gracias!